Bueno, para mí es un orgullo, una alegría, la verdad es que ya han sido cinco mundiales a los que he asistido y este es el primero en el que llevo a una final, ha sido una preparación muy dura, muy grande, la verdad son puros sentimientos encontrados, estar en una final de un mundial donde vienen las mejores del mundo estar entre las mejores del mundo es algo grande en el boxeo, un boxeo convenino de Colombia, es histórico y nada, a disfrutarlo, muy feliz Bueno, aquí enfrenté a la Rural de Uzbekistán, que es una deportista bastante fuerte, como lo pudieron ver sale a proponer la pelea y bueno, y si llegó a semifinales porque es muy buena, tiene lo de ella pero gracias a Dios, hoy salimos vencedores y a la estrategia que hicimos para poder vencer La final es contra la casa, sabemos que no está fácil, si llegó a la final es porque es buena pero nada, hay que salir a darlo todo, me he preparado para este mundial y créanme que voy a salir a lograr lo mejor de mí para mi país Muchísimas gracias a todos, bendiciones y saludos para toda Colombia y desde Estambul, Turquía Así es, no te lo piñones Gracias a todos a tutti y gracias a tutti